Vamos a otro amigo que nos hizo asustar. La verdad, vivimos de susto en susto, lamentablemente, estos últimos años y medio ya estamos llevando de pandemia, porque si no es por el COVID, son problemas de salud. Lo que pasa es que estamos todos muy sensibles frente a la pérdida de muchísimos y queridos amigos. Y ahora vamos a hablar, porque Nay tiene información sobre... Sino Reno Reni. Que ahora les vamos a contar. Pero cuando fue lo de Daddy, que lo vimos todos llorar porque salió campeón, ¿cómo es? Colón, su equipo, la calma. Esto te señalé a vos, porque él es del opuesto. Yo soy de Ota Tengue, por eso no me hice cargo. Lo vimos llorar, se nota que la Chepi le hizo un video y fue muy emotivo cómo lloraba frente a ver a su Colón campeón. Estaba muy sensible por todo esto que estaba pasando. Cuando él también padeció de COVID, lo superó, pero en este último tiempo lo que tuvo fue una hemorragia intestinal. ¿Qué puede ser que derive del COVID precisamente? Claro, por supuesto, pero por eso decía, después de verlo una semana tan alegre, la semana estaba internado con una hemorragia digestiva. Era como que dijimos, ¿qué está pasando? Demasiado. Entonces estuvimos con él y esta es la nota. Que da de brieva, que llega tarde a la radio. Sí, pero... Hace mucho que era una nota cambiando, así que me haces acordar. No, querés que la cortemos el aceite. No, boludo. No pasará, va bien. Vamos al auto y te llevo. Nada, y primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás de salud? Bien, loco, estoy bien, estoy bien. Por suerte estoy bien, salí bien, salí todo bien. Empiezo en el teatro y nada, estoy contento. Y en algún momento vamos a ver si vamos a lo de la SU. Quería preguntarte por el teatro, ¿qué nos podés adelantar? En el teatro arranco el viernes 25, vamos todos los viernes, de a poquito, el 30% de aforo. ¿Estás contento con eso? Estoy muy contento porque volví al teatro, voy a volver a ver gente. Quería preguntarte por Susana Jiménez, ¿pudiste hablar con algún allegado o algo? No, no, yo no hablé con nadie, no lo sigo por televisión. ¿Qué nos podés decir, cómo transitaste vos todo lo que te pasó? Tuve un problema intestinal y por suerte zafé y bueno, nada, viste, que estamos todos viviendo, el que no revienta por un lado revienta por el otro. Entonces hay como una historia que siempre digo que esta pandemia nos puso a todos de rodillas, viste, así que... Creo que una guerra. Sí, 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 la verdad que no sé cómo una guerra, pero sé que acá nos tocó a todos. El que tiene, el que no tiene, al boludo, al vivo, nos tocó a todos y bueno, esperemos que pase y que esto sea como un mal recuerdo. Las últimas notas te lo hicimos con los ex-Midachi. Y la pregunta... Amigos, mis amigos. ¿Van a volver a algún momento? No, ya estamos viejos, estamos viejos, estamos grandes, el humor un poco también de Mirachi tiene que reciclarse, a lo mejor, no sé cómo será volver con esos temas que nosotros hacíamos, pero... No, por ahí nos podemos reciclar, por ahí le puede gustar a la gente, por ahí la gente quiere ver, viste, que la gente quiere ver algunas cosas que son como eran, algo que quede como era. ¿Lo ves a Marcelo Hugo? ¿Lo ves a Tinelli? Y ahora que no está la chip y me cuesta mucho, viste. Se nombró, valga la redundancia, tu nombre para Masterchef 3, ¿te gustaría? ¡Ah, en serio! Mirá vos. ¿Te gustaría? Sí, no sé cómo le iría, pero sí, yo le hago, le hago porque está... No sé, te viste y dije, tengo así como ojo productor, me gustaría que estés ahí. Te veo, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta, me gusta. La rompes, ¿eh? No sé si la rompo, pero me defiendo cocinando. ¿Cuál es el primer plato que la rompes? Puedo hacer una boga a la parrilla, pacú, panza de zurubí al paquete. ¡Ojo, ojo! Sí, sí, sí. ¡Atento, Masterchef! Gracias, Daddy, un placer como siempre. Saludos, saludos. Soy su gente. Gracias, Daddy, querido, y te esperamos acá cuando gustes. Y si no es presencial, por supuesto, a través del Zoom como todos los actores, y bueno, todo lo mejor en esta vuelta al teatro. Pero bueno, él lo dijo, ¿no? Se asustó mucho porque estamos todos complicados y muy sensibles. Y hoy, escuchaba, antes venía al canal, que en Lisboa, en Portugal, hoy, domingo, se volvió a cerrar la ciudad. Permiten de barrio en barrio, porque allá los barrios se llaman de otra forma, porque hay 300 casos diarios, ¿no? Hasta que no pase esto. Entonces, está complicado. Hay brotes y... Por las nuevas cepas. Qué complicado. En cuanto al parte de Gino Reni, que es el último, el de hoy, lo que dice es que presenta una leve mejoría. El pulmón está bien, está estable. Recordemos que él tenía una neumonía bilateral. Ahora el pulmón está bien, van a tratar de despertarlo de a poco, no tiene fiebre hace varios días, así que el parte de hoy es bueno. De Gino Reni, que estaba en el Instituto del Diagnóstico. Bueno, como el de marcada mejoría, que informaba hoy al mediodía, Susana Jiménez, con menos necesidad de oxígeno, ¿verdad? Claro, de asistencia respiratoria, sin complicaciones. Susana Jiménez también está mejorando. Pero, Susana, gracias a Dios, no llegaron a intubarlo y allí no sí. Sí, allí no sí. Bueno, nada, a cuidarse todo. Hace varios días que él estaba en terapia intensiva, estaba en coma farmacológico, digamos. Ahora están tratando de que se despierte y que él pueda recuperar la fuerza después de tantos días inconscientes. Claro, en cama, además. Bueno, y con respecto al caso de Dady Brieva, estos episodios digestivos y de hemorragias, en general, primero, asustan muchísimo y son difíciles de diagnosticar al principio. Entonces, pasan uno o dos días donde es todo incertidumbre y, la verdad, asusta mucho. Y, bueno, gracias a Dios pudieron encontrar cuál era el foco del sangrado. Ya lo habíamos visto bien. Bueno, vamos a otro tema que es la vida, ¿no? Porque, Pampita, en días nomás, menos de un mes. Sí, estamos ahí, ¿no? Sí, a mediados, fines de julio.